En la nota de Televisión Noticias. Teletón entra a mi vida, o yo entro a Teletón, luego de que sufrí una amputación por un osteosarcoma en la rodilla izquierda, lo que hizo que tuviera que rehabilitarme en Teletón. Empecé a cojear igual, me hicieron unos exámenes, y salió que tenía algo en el huesito que me estaba carcomiendo, parece. El niño que se rehabilita, en mi caso a los 9 años por el cáncer, quedé ligado de por vida a Teletón. Julio es hace un tiempo entre los demandantes turnos que exige el estar cursando su último año de traumatología para contarnos su vertiginosa historia en la Teletón, una que comenzó en Puerto Montt hace 21 años y que lo llevó a recorrer varias montañas del mundo. El esquí me dio la pasión que, no sé, es un sentimiento súper lindo de explicar, porque te da libertad, te da la velocidad que personas con discapacidad no siempre experimentan. Lo primero que yo pensaba era que ibas a quedar con prótesis, y luego me dijeron que era con una pierna. Entonces, ahí hubo un cambio de suite, en el que tenía que nuevamente valerme con una pierna, en un ambiente que es hostil. Deporte y la Teletón que marcaron para siempre la vida de Julio hasta hoy. Yo soy el Dr. Soto, te voy a ayudar hoy día. Cuéntame un poco, ¿qué te pasó? Quizás como una forma de devolver la mano. Yo no recuerdo muy bien esto, pero una de mis médicos tratantes cuando yo era pequeño, en el Calvo Maquena, me dijo que yo le dije que quería ser médico en el futuro. Entonces, quizás siempre estuvo esa idea de muy chiquitito. Cuéntame un poco, ¿qué te pasó? ¿Te duele algo más aparte de la espalda? Julio Queestí le conoció cuando pequeño, en su vida, en Carel Mapu, región de los lagos. El profesor hizo una alcancía para que nosotros, cada día que vengamos, traigamos moneditas de 10 pesos para que juntemos plata para Julio. Esa solidaridad que se ve en los pueblos chicos, en que si falla o si es que hay una persona que tiene un problema, todos se unen para tratar de apoyar a la familia. Entonces, eso es muy bonito. Algo emocionante, súper lindo que un pueblo completo apoya a las familias que sufren. ¿Es una inspiración, Julio? Motivador, ya que sabiendo que alguien que estuvo también en la Teletón sigue ayudando a los más chicos. Yo quiero llegar a ser como él, poder esquiar al igual como él. Vida asombrosa de Julio Soto, que tiene su base en una personalidad luchadora, una familia comprometida y una institución como la Teletón, que permite que ninguna dificultad sea un impedimento para que un niño se transforme en una persona exitosa. Y tras casi dos años de pandemia, la Teletón vuelve a su formato de...